Durante la tarde de este miércoles se presentó el accidente de una ciudadana que se dirigía a una cita médica por la calle 24 del sector del Parque a la Vida y cayó a una alcantarilla sin tapa que se encuentra en el sector. Rápidamente los transeúntes le prestaron ayuda a la mujer que terminó con más de medio cuerpo dentro del hueco en medio de la calle. Vecinos del sector comentaron lo ocurrido. Venía hacia el lado de como de venía para una cita médica donde al consultorio y ella no se dio cuenta que la alcantarilla estaba ahí con ese hueco. Cuando yo quise mirar ella gritó y como pude yo ella se le fue el cuerpo el hueco y ahí yo empecé a mirar y toda la gente corrió y ahí la pudimos como medio mover. Pero si lamentablemente a las autoridades competentes un accidente de esto no sabemos la consecuencia que vaya a tener la señora por esa caída tan fuerte que tuvo. La comunidad hizo un llamado de atención a las autoridades competentes. Esto para ejercer control sobre los habitantes de calle que realizan robo de estas tapas metálicas para venderlas por chatarra. Asimismo a las empresas de telefonía y agua a estar alertas a las novedades reportadas por los usuarios. La recomendación que yo hago en estos momentos o el llamado es a las señoras de las autoridades de aquí Barranca Bermeja del municipio que por favor chequeen más estos incidentes que están pasando, que chequeen más los peligros. No esperemos que llegue el impacto para poder nosotros corregir. Es el momento de nosotros revisar y ponerle manos a la obra. En las noticias seguirá alerta el llamado de la comunidad que reporta diariamente dificultades en las calles del distrito.